ok, ya los agrego ok, déjenme hacer voy a ver cómo funciona esto porque vi que Twitch tiene una función de hacer marcas en un directo obviamente en curso y quiero ver si yo puedo hacer una marca de tiempo para yo cuando le vaya a pasar a los desarrolladores añadir un marcador no están disponibles los delante de la primera o segunda vamos a hacer cuánto va de tiempo? dos horas y media ok, es para saber entonces y tener la marca de tiempo ay dios, mi querido epa, que pasa aquí? bueno es así ay dios ajustar altura, donde? ah, primero vamos a añadirlos galletita dulce jajajaja ponían su side mendel mi o ss jajaja pero al final es acabado en pies jaja 17, 93, 16, 16 17, 93, 16, 16 el ID no existe ay dios 17, 93, 16, 16 es el de cosita a ver, intenten agregarme ustedes 17, 8, 1, 5, 3, 4, 2 galletita dulce 17, 8, 1, 5, 3, 4, 2 el mío es 66,669,692 pies calcetines a ver si lo he escrito bien 17, 8, 1, 5, 3, 4, 2 ok, me llegó una entonces algo estaba haciendo mal ¿quién? привет buenas ¿qué, играen? ¿game? ¿gogame? ¿sоздabay? güey, güey, güey gogame gogame ¿gdzie tu вообще? Gary Chance ya estamos a ver, pero no se puede poner algo personalizado porque estoy viendo que la no son mujeres ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ah, russian ¿cuál es? отличnale gogame ok ¿ustedes me están trolleando o qué mierda es? ya va ¿de dónde entró esa persona? te mande ahora ahí está, Gary agregó me los demás rápido dios mío no se me da miedo que esto y por qué no puedo ajustar la altura no sé quién era ese me tenía ahí no imagínense que sea uno de los desarrolladores ahora y me dice que no te puedo invitar porque está jugando dios ya va ya va ya va dónde está la altura de esto nada Otra vez Ahí está Falta Menda Pero ya va Lo que pasa es que Mendo te estaba tratando de aceptar Pero como estamos en modo Battle Royale Que parece que es de máximo 3 Le decía que no cabía más gente en el equipo Pero no supe Menda estaba de ¿Cómo se llama? De capitán O de líder No sé cómo se llama Y no supimos cambiar el modo Entonces A ver si ahora yo Creo que quede yo Ya pero ustedes no han visto Como otra vez ajustar la altura Me salí para cederte el hueco No papi Ahí falta uno Dale a las opciones El manager del canal No es que el modo S de aventura Es solo para dos parece El manager del canal No deja Pero Menda Ya que hay un hueco Disponible Para invitar a alguien más Vente que aquí vemos A lo mejor es otro modo Que vamos a jugar Ven Opciones de la izquierda Dices tú Sí Dale el de opciones De la izquierda Pero que el del juego No, no, no En tu control de la mano izquierda Ah ya Lo que pasa es que yo estoy jugando en Steam Ah bueno Entonces no Los ajustes son diferentes O que darle a buscar Ah claro El modo Atle Royale Es de 3 El manager del canal Bueno el modo aventura Ahí andomenda 86 Ya ya te vi Ya te vi Y ya te mandé Ahí cambié el modo aventura Ya te mandé Menda Yo le mandé también Ya estoy clavado en el suelo O sea No sé cómo ahora Ajustar la altura No entiendo Pero ahí te Ah Lo que pasa es que tú Le das al izquierdo Y te saca del menú Me saca el menú de destino Ah es que tienes Tienes que cambiarle En las opciones De SteamVR Tienes que cambiarle Que Mantengas presionado Galletita dulce 5 segundos El botón Hoy estás como un limoncito Ja 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 Si un limoncito Ja ja Ya va Y si yo me salgo del juego Y vuelvo a entrar Porque Me ajusta la altura Es al entrar al juego Ya vengo Ya va Vale Me invitan ahí Ya va Abandonar Ok Y Cierro el juego Y vuelvo a entrar Galletita dulce Ok Déjenme ver algo De la cámara Lo digo por el color Que te tocas Ja 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 Yo solo lo digo Porque vas amarillito Entero Si papi Ya sé De hecho No Bueno Si Lo que pasa es que El color no se aprecia bien En el OBS Lo he visto Pero Es un verde Tirando amarillo Pero es más verde De lo que se ve ahí En En el ¿Cómo se llama? En el OBS En el directo Galletita dulce Verde pistacho Exactamente Has dado con el color Correcto Verde pistacho Ok Ok Ahora si estoy viendo Entonces chicos Invítenme Por favor Metanmela ¿Quién estará viendo El stream O todos Se fueron a las gafas Y no dejaron El directo Ni siquiera Escuchando Ahí está Bueno Listo Ok Ok Entonces ya me preparé Y cositas No sé quién coño es el líder Pero pongan el juego Como Cosita poca Es el líder Si era amenda Pero se salió Y me cayó Galletita dulce Buenas noches Garíjense Buenas noches Chat Perdonar Si Yo antes he cambiado Pero no sé cómo he cambiado O sea que No sé Ahora Este es un poco confuso Si Está raro En Talento No Eso es como El árbol de No El talento No es sólo para subir De nivel Cosas Yo creía que era En apariencia Pero en apariencia Es para cambiar Los skins De los personajes Pero no Tampoco Ahí Tampoco Es O sea que raro Esto O sea que raro Ya va La categoría No debe Suscribir Ni siquiera ¿Verdad? A ver si Puedo A ver O sea que Se te refiere ¿Quién? Yo no escucho a Gary, Gary habla muy bajito Sí, yo le dije que si lo escuchaba bajito Ok Gary, ¿Quién escribió en la mañana? ¿Este juego? Amiga, sí, sí, sí ¿Este lleva un rato en el app lab? No, 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 no me refiero a eso Sino que si lo estremeó O sea, me parece que O sea, ella siendo un streamer tan grande Allá estremeaba esta Bueno, no sé cómo cambiar personaje A eso me refería No sé dónde está Lo vi, pero no sé dónde está ¿Lo de qué? Lo de día en la mañana Lo de cambiar personaje Porque tenemos Se supone que cada uno tiene una habilidad Entonces, pero Estamos perdiendo A ver Ah, parece que es aquí En el árbol Ahí puede ser o no Ok No sé, es que yo creo que igual Era solo un jugador Cuando me lo he puesto Es que no tengo ni idea Sí Ah, mira Parece que es cuando apuntas a tu personaje Y ahí Claro Es cuando apuntas a tu personaje ¿En serio? Y te sale Apunta a tu personaje Ahí en el equipo Ah, sí Y te sale una flechita Y ahí te muestran las habilidades Y las cosas Cierto Ya me acabo de cambiar de personaje Porque todos teníamos el mismo Ahora sí Cada uno Sí Ya Es que cada uno tiene una habilidad Por eso El de Héctor Cuando resucita Le sale un escudo Que te cubre El otro hace no sé qué El mío Marcaba a los enemigos Cuando le disparas La primera vez No sé Cada uno tiene un poder Por eso era el tema De ir con varios Esto se hace invisible Ah, eso sí Si estás un rato quieto Se hace invisible O algo así Claro Ya ponganle Falta astúchis Ponle play Sí, tienes que poner ahí Jugar, aventura Listo Ya No me falta Pero ya lees Mua, entura Sí, sí, tranquilo Lo importante es jugar los cuadros Así que la Rack Fox Pero tú estás Bueno, pues La Rack Fox No te deja quieto No, no No, no, no Yo nada más la veo Las 10 horas que transmite Desde la mañanita Desayuno Me mata No importa Coincide Coincide Coincidimos A ver qué tal Vamos Lo único que me acuerdo Es que la La cosa esa debida Se inyecta Con el Análogo Derecho En el derecho Claro Según del análogo Derecho Yo encontré que era muy raro También Bueno, aunque es como que Estás presionando la jeringuilla Sí, puede ser En algo de lógica Eso sí Que tarda cargarlo Sí No se mueve ni Los servidores No, no se mueve nada De repente Se llena toda la barra Bueno, igual dice que está en el liaxe Y todo eso El que promete es el ¿Cómo se llama? El otro Royal ¿Cómo se llama? Vertical Royal No 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 No, no No sé cuál Creo que hay como una beta Por ahí dando vuelta En el Discord De los desarrolladores Uf, fui agachado Pero bueno Sí Eso fue lo que me pasó ahorita Ay, Dios Ok Ok, ¿qué será acá? ¿Elegida o no? Ok Fíjate, el cajero automático Mierda ¿Qué pasó? No, coño Me puse de ti ¿Sí? ¿Estás de carga sola? Sí, yo me puse el modo automático Ese Ah, no Yo lo puse manual Pero esta parece Galletita dulce Vaya pistola jaja Sí, Lani ¿Cómo se escuchan bien los muchachos y el juego? Tiene más cargadores que balas No sabemos ni cuál es la historia de esto No Pero historia Acá yo toca a Jerónimo Modo aventura No historia Es una aventura random Es lo mismo ¿Qué quieren que haga acá? Mete una mano Voy a agarrar la mano esto Ah, mira Ok Eso recarga vida parece Ah, consume el 45% de la vida para recargarte no sé qué Seguro que quieres que yo te lo diga Yo siempre te digo que se escucha bien Luego dicen que se escucha un poco bajito Ok, déjame verlo aquí Galletita dulce Yo desde el móvil escucho bien el juego a ellos y tú Ustedes pueden ver el menú que tienen a la izquierda, como las barras de vida y todo eso Porque ahora sí Galletita dulce ¿Quieres que te grabe y te lo mando por Whatsapp? Ah, sí, le doy al gatillo No, no, no hace falta Para que veas que lo escucho bien digo No, sí Bueno, si tú quieres mándamelo y yo así veo cómo es en tu móvil Sí, tienes razón Ok, no entiendo nada Galletita dulce Vale, te mando El gancho Ok Me gusta como la onda media, media Borderlands que le dieron todo Vale, y ahora ¿Por dónde? ¿Qué era eso? Que es lo más extraño Que este juego, Menda Yo no sé si tú te acuerdas Yo lo cubrí hace como 8 meses Se anunció como exclusivo de Pico y se llamaba Rampage Nada más Yo tengo un video en el canal Lo busqué porque yo cuando vi el menú y vi Yo dije, coño Este juego a mí me parece conocido Y resulta que ahora es este Ah, es que acá Esto tenemos que abrirlo con Ah, teletransportando No, teletransportando Hay que espadar Ah, ok Hay unas puertas que se abren como con una bomba Una espuma, una cosa así Ah, sí Eso había leído Bueno, pero la física de las armas está mejor que el petrobelio No, las armas están buenas Y de hecho las armas con mira Ya va, ¿cómo recarga, muchachos? ¿Cómo recarga? No, no puedo No recarga Ah, con el gatillo Apretando el gatillo Cada arma, el suyo Es igual que en Population Tienes que ver si qué arma Cómo es el arma que tiene Ya Yo le doy al gatillo con el botón y recarga Hostia, ¿y esto? Ya, se me pica la bola izquierda siempre Dale, dale Rasca, rasca y fuerte No sé qué es eso La leyenda de Karna Yo nos escucho bien así que no eres el único ahora O los demás están sordos O nosotros tenemos mucho volumen Y no estamos soltos Carita, riéndose el ángeles ¿Qué? ¿Hay mucho volumen? ¿En el eco? No, no Esto es una máquina para comprar Para comprar ítems Pero eso no sé qué ¿Será que hay que Apuntarle y meterse? Sí, sí Ah, sí Es lo que hay que hacer básicamente La leyenda de Karna No he inventado He dado posibilidades De porque los demás Escuchan bajo Galletita dulce Eso pienso yo Pero no quiero decirlo Jajajaja Pero yo no estoy sordo O no sé Pero yo siempre lo escucho bien Perdonar Pero es así Ajaj Y los caramelos Ah, ya ¿Qué son? ¿Vidas? Están vidas parecen los caramelos Sí, cargando un poco de vida Tenemos salida Mira, no está tan mal El juego así Para pasarlo con amigos Y está en beta O sea, igual le falta Sí Pero sí No, no está malo Ahora las habilidades Acá no No, y por el precio 10 dólares O sea, está bien ¿Qué hacía? Estoy no entiendo ¿Qué hace? 25% Ok Ah, son Apres Ok, ok, ok Vale Aquí creo que hay una Ah, mira Me perdí ¿Dónde están? Que dice Obtienes aletra Un chip Ahí hacia el punto amarillo Obtienes aletra Un chip de vidas No, a mí me da Como vida Ah O sea, me consume También vida Para hacer Sí, depende Parece que Del personaje Ah, estos te dan Como una penalización Y una ventaja Ese es el tema Claro Pero sí Como me dejaron Con poca vida La última vez Pasé Ok 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 Pero ¿Qué le pasa a este? Mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Está explotando ahí algo Está ahí explosión Hostia Mira esto Es como un prisma Un láser Guapísimo Galletita dulce Ah, y se agarran Las dos manos Ya te lo mandé Si el droid así ves Que se escucha Como siempre te digo Es decir Lo escucho bien a Haag Vale, las gracias Ah, es por acá Ok A ver aquí Ah, y aquí Se pueden mejorar las armas Sí Uh Eh, eh, eh Eh, epa, epa Las mejoras después Por favor Sí, sí Ay 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 Qué chasco Vale Pero te la hace Muy bonito Y todo Muy Facherito Pero ¿Qué es eso? Vale Uh Ok, ¿qué es para mejorar? Ah, esto es para comprar Ah No, para mejorar Sí, la pistola A ver La leyenda de Karna Ahora sí Carita riéndose Buenas Langes No quería hablar Para que se pudiera Grabar bien Ah, ya entendí Ok Cada piedra Apacidad del cargador ¿Y dónde está? Ah, 317 La leyenda que tengo Mejorar sí Con el cargador Ok Acabo de entender No sé No sé No Pero Nada Y ya Tengo La leyenda de Karna Es que las cosas O se hacen bien O no se hacen Que para hacerlas mal Ya somos muchos SH y L Droid Así es Lepo Venga Venga Gareta Es como bugueado Te muestro raro No Los personajes Que se mueven así Sí Pero yo veo A los demás bien ¿Sí? Yo veo todo bien Ah, no sé Yo veo todo Me hostieso No Mira, a ver Cómo se mueven Se mueven así Sí, aquí, aquí Gary, ven No, no Pero tienes que entrar Ah, ahí Claro ¿Ves? Es raro para todo Hasta para entrar, ve Al menos ha tardado Al menos encargar Esta vez Sí, sí Hostia ¿Qué es eso, tío? Ay, Dios Galletita dulce Buenas noches La leyenda de Karna Fíjense que hay unas armas que se sobrecalientan Y hay otras que no ¿Qué? Me digas que yo no tengo balas Eso es lo que te digo Las balas son infinitas Por lo que parece Ya, ya, ya Puede ser que la tuya se sobrecalienta Sí, eso creo que fue lo que pasó Entonces, sí Amor, tienen como un pull down cortito No, no, no No, no, no Oh my god Yo mato lo de los escudos Estoy por detrás Eh, ok Qué mala idea Está el guerrero Galletita dulce Solo veo a Menda y a Cosita contigo Matando cosas No jodas No puede situar en el juego No jodas Qué maldición ¿Qué dice Lani? Sí, que Lani Galletita dulce Ja, 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 ja Solo veo a Menda y a Cosita contigo Matando cosas raras Me puede situar en el juego No sé Es que no sabemos De qué va Estamos en el modo historia Sí, no entendemos No se entiende muy bien Modo aventura es pasar misiones O sea, ni misiones Es matar enemigos y ya Como por oleada Cada vez está poniendo más difícil y ya Es como si fuese un Como un roguelike Que vamos avanzando Avanzando por los Por los calabozes y ya Exacto Y si morimos Ahí llegamos Es lo que me imagino yo El Battle Royale no lo hemos probado todavía Galletita dulce No, porque es solo para hacer Ja, 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 ja Está bueno eso Jugar a algo que no se sabe A qué se juega, ja, ja, ja Pero el Battle Royale Lo podemos probar haciendo dos y dos Hacemos dos equipos de dos Y probamos Total, vamos a ser los únicos en el mapa Sí La verdad es que sí O nos encontramos a Rackpo Y le da un beso a Lani Sí Ok Bueno, dejé el láser ahí botando Me cambié De arma No está mal A ver, ¿puedo cambiar? Pero quería probar otra Esta Quería probar otra Ah, pero Ah, es que es una larga aquí Y una corta aquí Bueno, vamos a probar Sí, tienes una a la izquierda Y una a la derecha Ah, lo que pasa es que yo le puse Resultar las armas Sí Ok, esa me gusta ¿Y cómo le sube de arriba? Con el gancho Con el gatillo izquierdo ¿Cómo se lanza el gatillo? Gatillo izquierdo Gatillo izquierdo Fíjate que tienes como una Una cruceta Mira, a ver Gary se salió Gary tiene mala conexión Ah, es por supuesto Lo que pasa es que el Ah, sí, sí Vale, ya Eh, se quedó enganchado ahí El caramelo ¿Cómo se llaman? Están muy malos los servidores Yo tengo 250 de ping Ah, yo tenía 180 por ahí Estoy conectado al de América Precisamente para Bueno, yo me conecto al de Sí, el de América y el de Europa Ah, mira Ahí hay una área secreta Ah, mira Lo mismo, sí Sí, la acabo de ver Por eso decía Y ahí sí No, espere Te voy a poner un segundo May, coño Me flotó Ay No entiendo Está bien Se calienta Ya va, ya va, ya va Ya va No, que esto explota Oh, mierda Me engané Ay, Dios Ay Me dejaron tibio Ay, estoy mal Estoy mal de vida Sí, sí A mí me dejaron regular También Ya va, ya va Ya va Ay, se inventó Ah, creo que te muestro Un francotirador Ay, me la metió Me la metió Me la metió Ay, ya va Ya te curo Creo que era así, ¿no? ¿Ya? Sí Tienes que ponerme las manos Encima Eso Como que me haces una Ay, coño Ostras, es que se invoca Aparte del francotirador No solo dispara Sino que además invoca Sí, enemigo Un sacerdote Que invoca a bichos Ya está casi muerto Puta madre Murido no A ver ¿Te curé o no te curé? Todavía no Va curando Va curando Va curando Relájate papi Relájate Te voy a hacer unos masajes Aquí ¿Estoy? Sí Bueno Uf, yo no me ando No, no, no No ando tan jodido de vida Pero Galletita dulce Ja, 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 ja Es que es así Hay que ponerle las dos manos Galletita dulce Yo no había visto lo de la mira Qué manera de curar Sí Sí, hay armas que le cambian la mira Eso está bien bueno Sí, sí Eso sí me gustó Ok Este hijo de puta no muere No, no No, no, recién le quitamos el jugo ¿Era el jefe final ya? Bueno, no sé si el final Pero el jefe, jefe Se nota que es el jefe Va ya Jefe Que hay que dispararles a la cabeza Si no, no es quitar nada Por lo menos al jefe La leyenda de Carla A ver Manera de curar y lo mal que disparan esos bichos He visto a soldados con más puntería Que los bichos esos landes Sí, eso sí Leco Ahí sí te doy toda la razón Mierda de puta Muere Ay, que no muere Galletita dulce Creo que es porque están disparando a Menda y a Cosita y aquí el señorito está libre de marca Sí, pero yo estoy aprovechando que él no me ataca a mí No, no, me está atacando a mí todo el rato Ay, 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 hijo de puta Ya sea, no le queda nada No, no me bajo la vida Venga, venga, apure él, apure él Que le queda nada de vida Oh, me mató Me mató Voy papi, voy, voy No, 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 matarlo, matarlo Galletita dulce Ok, pero ven para curarte, chico, ven Ya va Ya están muertos Pero yo quiero curarte La leyenda de Carla Cálmate Que estoy aquí No, porque iba lentísimo, pero bueno Sí Súper lento, súper lento Sí, se ha stopped Vale 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 Ok, ¿esto qué ve? Deadly Shot Ok, acá hay un upgrade Si alguien lo quiere No, a ver Esta arma de mierda ¿Cómo se llama? Del hielo la voy a cambiar 136, no es Ah, igual tiene un kit Ah, no, esta es la que quiero cambiar Voy a tomar esta Ok ¿Qué hace esto? Me imagino que esta es la salida Sí Galletita dulce Lo morado siempre es mejor que lo azul No dudes Ah, bueno, y volvemos a la misma sala, ¿no? Sí Ah, porque aquí es donde estábamos Sí, porque estábamos como en un bono Exacto Entonces era aquí Supuestamente aquí había una marca Sí, lo morado siempre es lo mejor Ah, no Es que se abrió otra Se abrió otra Ah, no, no Los morados No, perdón Es aquí la corta De ahí venimos De ahí venimos No, no, es aquí Es aquí Sí Mira, ya están 138 ¡Joder! Esa está buena Sí Y tiene No, a mí me tocó escopeta Pero bueno Tiene la corta Ay, quisiera yo una escopeta Aquí podemos comprar Mejorar, ¿no? Epa, hay un franco aquí 547 Pero si me da para comprarlo Porque no lo puedo decir Ah, sí Por esto Por favor Gracias Mierda, la tengo larga ahora Y la punta me da vuelta Ojalá fuera así de fácil Bueno, vale Uy, aquí parece jefe Esto es muy pequeño Galletita dulce Huele a jefe Esa está buena Está arriba el jefe Bueno, si es un jefe O no sé La leyenda de Karna Ah, claro Los shooters me enseñaron Que si dudamos Estamos muertos Langez Ok, sí Ay, no Esto es complicadísimo ¿Para qué agarre esto? Ay, agarre las patas No Parece Parece que agarre las patas Ay, ay, ay Viene a ti Ay Me mata, me mata Me mata Me mata Me mata No Me mata Me mata Me mata Buenas Buenas La leyenda de Karna No mata a nosotros No podemos Lux Cuidado Ay, me voy a morir No quiero morir No, no, no Ya vamos, ya vamos Hombre, voy, voy Es que se acaba Se acaba el tiempo Las dos manos Las dos manos Las dos manos Viene, viene Oh, estoy muerto Estoy muerto yo también A ver si yo Cuando salgan de ahí Que va Ah, no, no, estoy muerto No, 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 no está muerto No, no, dice que si ustedes ganan Yo vivo La leyenda de Karna ¿Qué? Estoy muerto Es demasiado joven para morir No, sí Madre mía Hasta reventarle las patas Así es Así es Si te quedas dudando Alguien te estará observando Ja, ja Ay Yo creo que estoy muerto No, sobrevivan Sobrevivan, sobrevivan Por favor Sobrevivan Buenas del Tío Richard Héctor lo que no quiero Es volver a jugar Este nivel No es esto Si no que para la cobertura Caras, nos vamos a matar El jefe y tal Por eso era que no quería morir Jolín, pedazo de escudo Macho Del Tío Richard Buenas Langes Ay, venda Corre, corre, corre Es que cuando se tira Así es peligrosísimo Fue lo que me hizo Ay, cuidado con esa onda Cosita, muévete La leyenda de Karna Cosita se le mete en el culo Y ante la duda Francazo O tiro en la cabeza Con cualquier arma Sirve también La leyenda de Karna Voy solo con el arma De la derecha Y el gancho va a huir Ah, que mierda de arma esta Si es bueno Tiene una musiquita En la misión Si, hay una Sí, se tiene Tiene una música épica Bueno, épica, épica Tampoco te vuelvas loco Vale, no, no No, no, no No, no Epica me la espero La moto aquí De la musiquita del juego Me dio risa este Menos mal que quedó grabado Bueno, épica, épica No te me vuelvas loco Si el rock como fue al final En Population Alguna win al final Porque muchos top 2 Ganamos una sola Una sola partida hoy Cuidao, cuidao Ganamos una sola O Richard No sé quién te lo preguntó Qué nervioso Galletita dulce Muévanse, muévanse Muévanse No, no, no Ya Ay, coño No, no, no Ah, mierda Me está pisoteando la cabeza Ajá, eso es Usa el gancho Usa el gancho Le metes la lengua Sacas el relleno café De ese hoyo Qué rico Qué sabroso Qué rico Esto es mamá culo Vale No le hemos quitado nada de vida No, no Pero le hemos quitado todo el escudo Claro No, no, no Épica, épica No te me vuelvas loco Tampoco Yo no tengo ni música épica Ni no épica Ni nada Porque yo no tengo música No entiendo No escuchan la música Apaga el juego Si quieres musiquita épica Hay que apagar el juego ¿Pero será? Es un DLC Es un DLC aparte Claro No, un DLC aparte Ay, pero yo no la tengo ¿Ustedes escucharon música en el juego? En el directo Dios mío Ya me pusieron a dudar Mierda, pero es que ¿Y cuánto le queda? No me jodas que la vida es una barra roja Mira la barra roja Yo no solo escuchamos disparos ¿De hecho le hemos robado una piedra O es cosa mía? Yo también Yo no le hemos robado una piedra La música la tienen ellos No, pero eso está muy crudo Esa barra roja Yo no sabía que era la barra roja Sí, mira Ya una piedra menos tiene Ok, pero Uy Cuidado Pero tiene un punto Tiene que tener un punto débil Eh No, no Creo que hasta que no rompamos las patas No Del tío dicho No, no, para dejarlo Ni que fuera Dark Souls Esas son como las calles Que fuera Dark Souls Claro 240k de vida Jajaja No, es demasiado Hombre, a ver Ten en cuenta que esto Entre 4 tampoco es tanto Pero ahí le bajaron más o menos Ahí le bajaron Ahorita en este momento Le acaban de bajar una buena tanda Así que Algo pasa Sí, porque tiene las patas Es lo que dice Menda Si uno le baja la Las patas, sí Si uno le baja las cosas azules Queda descubierto Uy, cuidado Ay, mira, mira, mira El punto débil Es un nuevo Ahí está De arriba está El punto débil No, 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 no Sal de ahí Sal de ahí Uff No, si no me da Madre, estoy muerto Ay, me la metió 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 Sí Solo si ellos sobreviven ¡Qué maldición! No jodas Solo si ellos sobreviven Yo continúo Cuidado con las zonas rojas Las zonas rojas Sí, sí, sí Que explotan Sí, la vi Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hay muchas patas Este jefe Que no quiere morir Está bueno Arriba No, arriba no Ah, no Pensé que venía La pelota Las cookies Una pata le salto Ese diamante Ok Coño, pero Se está volviendo peligrosito Ahora sí, abrí Ahí, ahí, ahí Arriba Saco, saco, saco Duro, duro, duro Uy Uy, me la pegó Pero Ya tiene la mitad ya No Ahí Uy, vaya paro Calizan, macho Joder, no tenía que haber muerto Sí, es que ahí todavía no entendíamos bien qué hacían No, y fue por mí Primero Cácatan, a corralo ahí Ay, mira los bichos Ah, se están mandando bichitos de eso Sí, y ahora no le quitamos nada Hasta que no termine Cuidado, cuidado, cuidado Mira, ya le hemos roto otra piedra de esas Buena, buena, buena Le dio conmigo, le dio conmigo Le dio conmigo, le dio conmigo Le dio conmigo ¡Li! ¡Cocita! No, se alcanza, 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 alcanza a salir Alcanza a salir Sí, pero ¡Ay, cuidado! No, no Uf, cuida, cuida, me tiene nervioso ya Coño, está difícil, eh Mira, otra, otra rota, otra rota Vamos, ya van tres Tienen menos de la mitad ya Menos de la mitad, vamos Contigo ustedes Mira, no me da cosa porque es robótica Pero llega a tener pelos Y la mata quien yo la diga a esa maldita araña de mierda Sí, claro Aunque las que sueltas sí no tienen No son robots Mira, otra rota, otra rota, vamos Buena, buena, buena Almoz, lanzalas ¡No, cuidado! No se queden juntos No se queden juntos No se queden juntos Se parece ¡Ay, Dios! ¡Párense! ¡Déltimo, Richard! ¡Déltimo, Richard! Acuérdense de usar el gancho Por fin tiene menos de la mitad ¿Qué estoy con eso? ¿Qué estoy con eso? ¿Qué estoy con eso? ¡Ay, Menda! Te dio duro, te dio duro ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Venga, queda una! ¡Queda una! ¡Va a lanzarlo de arriba! ¡Ah, no! ¡Ratas, ratas! No, son las arañas también Dijo todo menos las arañas Es que no Son como unas cucarachas Como una vaina rara Son como cucarachas Venga, solo queda una piedra Coño, pero entonces Me voy a quedar sin escuchar La música épica ¡Qué mierda! Ah, igual es porque Están muertos ¡Ah! Pero bueno, sí Antes no la oías Ah, pues no Es que no me acuerdo Porque me mató tan rápido Pero si fue salir Dame un beso ¡Qué asco! Y dijo las tres cosas Que más has comer Ratas, cucarachas y arañas ¡Ah! Me agarró, me agarró Galletita dulce Menda te pasaste ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡No, no, no! Que viene a por mí ¡Me apunta, apunta! ¡Ay! ¡Yo no puedo curar cosita! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cosita, ven! ¡Cúralo! ¡Cúralo más rápido! ¡Cúralo! Las dos manos Tienen que ponerse en los hombros ¡Dale, dale! ¡Las arañas! ¡Las arañas! ¡Las arañas! ¡Muadete, muadete, muadete, muadete! ¡Que no te muadete, que no te muadete! ¡Ya! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vamos, vamos, vamos Que no hay que resucitarlo del todo Solo tienes que llegar a un tercio ¡Sí, sí, sí! ¡Seguir de vives! Sí, sí, aguantan más Le curan más Pero... Pero bueno, sabiendo eso Al menos no hay que jugársela tanto Vamos a un acuerdo de mínimos ¡Y ya está! ¡De todos los marditos demonios! ¡No! ¡Mira, otra! ¡Se ha roto la última piedra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Muerte! ¡Ostras! No, ahora nos apunta a los dos ¿Qué dices? ¡No, pero déle, déle, déle! ¡Muevanse, muevanse! ¡No se queden en un solo sitio! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me jodé todo el escudo! ¡Dale, duro, dale, duro! ¡Eso es! ¡Usenle! ¡Ay, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Galletita dulce! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Galletita dulce! ¡Ahora sí, ya estoy vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gege! ¡Delty o Richard! ¡Ya casi, ya casi! ¡No podemos cambiar el arma! ¡Venga, que la diga! ¡Sí, sí, sí puede! ¡Sí, sí puede! ¡Coge otra! ¡No, no! ¡O sea, con ustedes! ¡Digo que si yo la puedo cambiar con ustedes! ¡No, ¿verdad? ¡Ah! ¡Creo que no! ¡O sea! ¡Yo puedo cambiarla con... ¡Suéltala! ¡Suéltala! Agarra otra y la suelta Si agarras otra, claro ¿Pero cómo la suelta? ¡Ah! Ustedes saben que pueden saltar, ¿no? Con el joystick derecho hacia arriba ¡Sí! ¡Hostia! ¿Y esto? Y hacia abajo se agacha ¡Eso era el láser que tenía yo antes! ¿Pero qué hace? ¿Mata gente? ¡No, no! Un láser... ¿Sí? ¿Quita vida? ¿Sí? ¿No? ¿Quita mucho creo yo? Pero... ¡Coño! ¿Ya está? ¡Ah! Mira, uno la toca y te dice las especiaciones Eso no lo había visto Eso es lo que estaba entendiendo ¿Disfarar? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tienes que disparar con la toma? No, 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 no Sí, tienes que ir así Con esa Sí, sí, con esa Ya, 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 vale No, no me interesa Ok, venga, vamos Vamos A ver Mira, el jefe está... Joder, está potente La verdad es que está guapo, ¿eh? Sí, sí, está bueno Está bueno Bueno, 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 bueno Guapo, guapo Ya va Tampoco se me vuelvan loco ¡Epico, épico! Tampoco, ¿eh? He sido más bien normalito ¡No jodas! Voy a morir tan rápido ya ¡A la mierda! Uf, es que van... Ahora vamos contra las comadrejas, macho ¿Pero qué pasa aquí? Sí, ahora están... Están jodidos acá ¡Galletita, túnzal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf, qué cabrán! ¡No! ¡Pero esa maldita! Me la mata Vale, muerto ¡Uf! ¡Es un muro acá! ¡No lo había visto! ¡No! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡No, es que ya la maté, ya la maté, ya la maté! ¿Qué de estas malditas armas que tengo yo? ¡Sien pura mierda! ¡Tienes que ponerte algo que te dé escudo! ¡Esa es muy buena, eh! La del... ¿Qué es eso? ¡Para esta mierda! ¡Un hipopótamo, tío! Acuérdate de usar el gancho, chico Sí Vale Lo hicimos hipomierda ¡Hipomierda! ¡Hipomierda! Lo que no veo es dónde está la supuesta... No me abre el... Bueno, estos enemigos ya son más duros, ¿eh? Estos ya no son los de antes Sí, sí ¿Qué es eso? Ah, son los mismos a los de antes Acá no hay... ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Ojo! ¿Qué viene, qué viene? ¡Oh! ¡Que están aquí, ya! Ok, pero... Ojo que puedes estar con las dos armas, ¿eh? Un arma en cama, ¿no? Sí, yo veo que lo que hago todo el rato Pero es que esta para recargarla, ¿cómo la recargo? Si está manual No, claro, la recargan Tienen cervatana Y estoy dicho no sé qué Ah, una comadreja, ¿sí? Sí, sí, ponía comadreja encima Sí, sí, ponía comadreja encima Sí, sí, ponía comadreja Vale, vale ¡Hala, mierda! Ahí, no, maldito juego de mierda Bueno, pero ahora sí que estamos para revivirte, hombre Ya está Cinco Cuatro Ahí, te está sanando, ¿no? ¡Mierda, qué maldición! ¡No, ahora! Sí, ahí está sanada O donde sana más rápido, claro Mira, Héctor, te está haciendo un trabajito Sí, qué tonto Un reconocimiento Galletita Dulce Huán 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 Vi, reevele... Rabelé mis movimientos El público Sí, pero al final es juego mola, ¿eh? Sí, está bueno Mira, aquí tenemos una zona secreta Por lo mejor O la puta Y bueno porque yo muero cada rato también Júpalo, bonito es que el mono lanzabomba macho es el mundo porque sí volvió a caer señores no sé qué pasa porque caigo tan rápido debe ser por tu personaje no sé a ver venga dónde estás vamos a curarte y la habilidad especial galletita dulce aquí falla para ver esto sería lo mismo como tú te mueres todo el rato galletita dulce a mí me hizo mucha gracia jajaja es diabólico si el droid del tío vamos a ver que está totalmente la jes ay dios mío qué es eso cuidado que eso es jodido el hipopótamo dispara súper lejos si necesita vida que busque los caramelos estos que le recuerde que le recargan vida los caramelos no te dan vida pero se come solo no entiendo bienvenidos hambre yaro bienvenido gracias por la raíz obo guión bajos agua guión bajo es idio bueno ya saben ya sabes qué hacer porfa este que pone cuchilla protectora cógelo que se te va recargando el escudo por cada día guión bajo 40 y ya va ya va protector hola pared de escudo se puede a ya eso claro que eso te va a ir recargando el escudo gracias agua por el agua bienvenido bienvenido todos los que vienen con el gran precioso rico sabroso sexy yaro un segundo cuando puedas le lanzas la promo y este mira aquí está ya también cómo estás ya obo guión bajos agua guión bajo gracias ss bienvenido bienvenido fuerte abrazo si estrellando elementos visita y sigue a nivel 69 estuvo jugando cfthdp astro htv nivel 69 tenemos el nivel ese ahí vamos a ver que ah ok ok el nivel especial me la cojo o no? te la cojo te la cojo mejor me vi dos mejor me vi dos exacto tuu que viene la zona vamos aquaman let's go claro que si tu llegas y te la cojo no no esta arma no es para la boca esta arma no es para mi definitivamente pero es poderosa eso si cabeza cabeza si es poderosa pero a mi no me gusta eso de cogerla con las dos manos y más no no y aparte que te quedas con la mira ahí un cuadrito ahí streamer canario sabroso vergón del tío richard gracias streamer canario sabroso vergón bienvenido galletita dulce jefe jefe cuando quieras nivel 69 wow que es eso puta madre ya va cosita streamer canario sabroso vergón bueno héctor llego tarde a mi película de los viernes asi que me tengo que ir con prisa vale 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 si apunta siempre a ver si el me voy vamos a ver la peli vale 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 disfruten la peli gracias por venir y por los follow y por la radio del tío richard streamer canario sabroso vergón lanje sisoy obo guión bajo sagua guión bajo obo adios que tengas buen estrella gracias que ustedes que disfruten la peli streamer canario sabroso vergón ten buen estrella gracias muchacho gracias epa voy mendo voy 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 cuidado es que esta muy dificil hay un par de ratas por ahí que a la mierda ya vas ven aprovecha que no hay nadie ahí bueno hay una rata ahi pero no te estas viendo ni que hacer ya 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 párate me vale vale adios que la pasen mindoo streamer canario sabroso vergón lanjeis gracias y un coyote aqui tambien hola otro fue con el tirador no 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 este tengo que matarlo este es otro dicho de esos uff uy no me encontré pero que a ver ya va ya va ya va ya va dios no pero conmigo no no estoy haciendo caso no es que tiene una de vida esto macho mmm uff me bajo el mapache ese ay 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 que me mata de atras hay unos mapache astronauticos no me dejaron mi jodido de vida macho voy 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 no ya lo tumbé lo tumbé registra te bajaron no casi tampoco murio ay a mi tambien ah mori definitivamente ok ok iba justo a ponerte las manos y si si te vi te vi te vi no pero no puedo ya no puedo no 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 que va imposible ya me bajaron me bajaron ya estamos todos mal estamos todos murisitos ya mucho vamos vamos a minigolf ya no revivido ay me la metió me la metió me la metió ah no no ya soy observador verga no están duros estos virga mira no llegamos al final bueno hombre pero a ver si es que esto al final es difícil esta cosa y no se ve nada fácil si 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 no se ve nada fácil está difícil está difícil si 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 ya va y como hago mejorar talento galletita dulce pero bien cuidado chicos sims good one sims good one sims good one sims good one ah espera yo me quedé pegado ya no se se me quedó una pantalla de pérdida pero dice mejorar talento si pero pero tenéis que darle a una de las teclas a la i creo ah ahí esta para pasar unos mensajes que aparecen ah ya si 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 ahí esta ahí esta ahí si de verdad ya gracias Lani por los beats gracias Lani por los beats un beso así suavecita si bueno ahora si chicos bueno me quedé me quedé solo aquí ok si están escuchando el stream vamos al nunca escuché música ni siquiera estando vivo ahora que me acuerdo ves este juego no tiene música me engañaron ah bueno espérate que para quitar este juego como era ya va ya va ya va